No puedo estar sin ti, sin ti no podré vivir. En mis recuerdos siempre existirá, no puedo estar sin ti, mis ojos se nublan ya. El sol no alumbrará porque tú no estás. Dicen que el tiempo nos ayuda a olvidar. No puedo estar sin ti, sin ti no podré vivir. En mis recuerdos siempre existirá. No puedo estar sin ti. Sin ti no podré vivir. En mis recuerdos siempre existirá. No puedo estar sin ti, mis ojos se nublan ya. Y el sol no alumbrará porque tú no estás. No puedo estar sin ti. 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 Gracias.